¿Están de acuerdo que el papel no es capaz de conducir la electricidad? Sin embargo, la tecnología puede cambiarlos todo. Chequen esto. Con ayuda... Electricidad Cuando tú me miras Algo sobrenatural Una sensación Con ayuda de un marcador y un equipo casero Se puede transformar cualquier papel en una lámpara completamente funcional Es fabuloso ya que no ocupa mucho espacio ni hay que cambiar focos Eso es maravilloso Solo dibujas con una tinta especial metalizada que transmite la electricidad y listo Ahora sí, a dejar volar nuestra imaginación y hacer nuestras propias lámparas Y ahora es momento de ver qué pasa si mezclamos un videojuego clásico con el parkour Así que disfruten los resultados El equipo del intrépido David Supertrump Se dio la tarea de recrear un famoso juego De los años 90 Con la ayuda de un atleta de parkour Quien superó todos los obstáculos para rescatar a su doncella De estrés y tecnología unidas para aumentar la diversión Y al mismo tiempo impulsar el deporte Está idéntico a ese juego de ese muñequito azulito con pelito parado Y antes de irnos les voy a presentar a Mac Una increíble tortuga Que impone por su tamaño, por su inteligencia Y también por su longevidad Es maravillosa Chéquate Ella es Mac Es una tortuga aldabra Que habita en un zoológico de Idaho, Estados Unidos Las tortugas de este tipo pueden llegar a pesar hasta 200 kilogramos Y su esperanza de vida es de hasta 150 años Así que muy probablemente verá mucho más del futuro que el resto de nosotros No obstante es fundamental proteger su hábitat para que pueda sobrevivir Y bueno hasta aquí llegó nuestra aventura Pero manténganse alertas Porque yo mañana voy a volver con mucho más Que me encuentre de este maravilloso mundo genial Cualquier cuestión en arroba tabatajalilreal Les mando mucho amor, mucha paz y mucha luz Bonita miércoles ¡Gracias! 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 ¡Gracias!